Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia que se llama Herba Pura y es de Sospiro. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nichos. Y hoy vamos a hablar de una fragancia de Sospiro que se llama Herba Pura. Herba Pura, la verdad es que es una fragancia increíblemente potente. Esta está facilísimamente entre las fragancias más salvajes que he olido jamás. Esta es una bestia parda de fragancia. O sea, esta es la que realmente se te nota, realmente aguanta, realmente dura, realmente todo. Esto es una locura. Una bestia, bestia, bestia. Una fragancia que tiene, sobre todo, mucha fruta. Mucha fruta, tiene la parte de limoncito, tiene naranja, tiene bergamota, tiene melocotón, tiene un montón de frutas más, sobre todo, súper afrutada, pero afrutada fuerte. No estilo macedonia, sino muy fuerte. Tan fuerte que tiene también un almizcle blanco, también, que me han echado el bote. Si habéis visto alguna vez almizcle blanco en líquido, pues yo creo que se les ha caído el bote entero porque tiene un nivel de potencia de almizcle mezclado que lo hace muy... O sea, le da esa potencia y lo hace un poco más sexy. Y luego, aparte, tiene un poco que lo compensa, obviamente, porque si no sería ultra ácida. Tiene un poco de vainilla y yo creo, y no lo pone en ninguna nota en ningún sitio, que tiene también un poco de madera. O sea, tiene un pelín de sándalo de fondo para equilibrar. Entonces, fragancia brutal, brutal. Esta es quizá, para mí, bueno, para mí esta es una fragancia unisex, un poco más femenina que masculina, y es para aquellos que este tipo de fragancias se quede bien en la piel. En mi piel, que yo potencio las fragancias, que es una barbaridad, estas se me ponen en el borde de pudrirse. Entonces, no me acabo de quedar conforme, por eso esta es la fragancia de mi mujer. O sea, esta es espectacular, es buenísima. Esta es, te la pones a las 8 de la mañana, o se la pone mi mujer a las 8 de la mañana, y a las 12 de la noche le sigue oliendo muchísimo. Dura y dura y dura. Proyección brutal. Fragancia firma, pues desde luego. Ahora, ¿qué le pasa a esta fragancia? Esta es una fragancia que es, o te encanta, o te horroriza. Porque es muy salvaje. Entonces, claro, cuando es una fragancia extrema, pues puede pasar que sea desagradable para algunas personas. Entonces, para aquellos que queráis ver un símil, hay fragancias que tienen un poco de flores blancas o afrutadas o lo que sea. Esta, como, o sea, tiene la misma vibra para mí, que Mairit de Loewe, que Safari de Abdul Samad al-Kurashi tiene, es buenísima. Potencia brutal. Es entre Safari y Mairit y esta, la que más potencia tiene es esta. Pero esta es una locura. O sea, literal, es una locura. Así que, una maravilla para todos los que queráis probar este tipo de fragancia, porque de verdad que es fantástica. A mi mujer, a, a, bueno, todas las mujeres de mi familia, a mi madre, a mi mujer, a mi hermana, a todos les encanta esta fragancia. Es espectacular. O sea, esta es para, en cualquier ocasión. Ahora, la proyección, proyección infinita. Esta es de, llegas y realmente llenas una habitación. Y duración, pues como he dicho también. O sea, como te eches en la ropa, tu ropa va a volver a esto. Ahora, si esto es el tipo de fragancia que tú quieres oler y te gusta tenerlo en tu ropa, pues te va a salir baratísimo, porque es que no se va ni con la lavadora. O sea, aquí, ¿qué os voy a decir? Buenísimo. Me encanta. Es una fragancia muy elegante, muy potente, muy interesante. Creo que tiene un punto sexy, pero no es lo importante. O sea, esta es una fragancia con la que al que le guste, al que se siente cómodo, le encanta. Y luego, este olor, pues como no es para todo el mundo, si eres capaz de ponértelo y no morirte tú, porque es muy fuerte, quiere decir que te encanta. Y a un montón de gente le va a encantar. O sea, vais a recibir un montón de cumplidos. Buenísima. Esta se llama Herba Pura y es de Sospiro, de la colección de Cherhoff, claro. En fin. Bueno, amigos, pues... ¿Amigos? ¿Cuándo he dicho yo amigos? En fin. Bueno, pues... Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like o suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos. De vuéleme mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós.